Estos días hemos escuchado hablar mucho de Pegasus, el software informático que ha infectado, entre otros, el móvil del presidente Pedro Sánchez, accediendo a información personal. Pero además de Pegasus, a través de Internet podemos llegar a otros muchos programas, productos o servicios como mínimo de dudosa utilidad. Hoy queremos abordar este asunto con un experto en hacking y en ciberseguridad. Ya nos acompaña aquí en Buenos Días Canarias, Deepak Dajwani, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quién puede acceder a programas, a software como este de Pegasus? Bueno, en concreto Pegasus, del que se ha hablado muchísimo en los últimos tiempos, es una herramienta de espionaje muy sofisticada, muy dirigida y además de un coste muy elevado. Estamos hablando de software de espionaje que está solo al alcance de gobiernos, estados, agencias de inteligencia, actores con muchísimos recursos económicos y la motivación suficiente para gastar esos recursos en ese software. Antes de Pegasus, por ejemplo, hace unos años se hablaba de una empresa llamada Hacking Team, italiana, que también desarrollaba software de este estilo para gobiernos. Y al final, lo que los usuarios deben saber, o sea, la gran masa social, el ciudadano de a pie, es que si bien puede ser objeto de otro tipo de amenazas, de las que siempre hablamos y las que venimos hablando en los últimos años, algo como Pegasus no va a afectar, pero es curioso, puede afectar a presidentes de gobierno, a ministros, a gente con, o sea, a directivos de organizaciones donde la propiedad intelectual tenga muchísimo valor, de alto, ¿no?, de que maneje información sensible, pero también, por ejemplo, activistas, disidentes de gobierno, esto sí que muchas veces han sido objeto de ataque, sino Pegasus de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, se ha generado un revuelo mediático muy grande, pero yo creo que ya se está calmando un poco la cosa al respecto, ¿no? Ahora le preguntaré también por esas amenazas a las que nos vemos expuestos todos nosotros, pero en relación a lo que podemos encontrar a través de internet, queda claro que no podemos comprar Pegasus cualquiera de nosotros, pero sí que podemos acceder a otro montón de cosas que no se nos ocurriría, ¿verdad?, pensar así a bote pronto. Sí, bueno, en concreto, si alguien, cualquier usuario, por ejemplo, quisiese comprar algo relacionado con este sector nuestro, es decir, convertirse en hacker o hackear software para hackear a no sé quién, que de hecho es una de las peticiones que yo tengo más, o sea, prácticamente a diario me llegan correos electrónicos en la web o en las perfiles de redes sociales de gente que quiere hackear el Instagram de su pareja o en Instagram de quien, o sea, cualquier tipo, y generalmente ese tipo de anuncios en internet lo que llevan es al fraude, ¿no? Es decir, cualquier persona que busque servicios de un hacker, un ciberdelincuente para hacer cosas delictivas e ilícitas, esto conduce generalmente a que sea estafado mediante lo que se conoce como la ingeniería social. Del mismo modo, muchas de las actividades ilícitas y delictivas que puedas encontrar ofrecidas o anunciadas en internet, si además las encuentras de una manera relativamente sencilla, generalmente conducen a este tipo de finales, ¿no?, en los que la persona que va a intentar hacer algo ilícito e ilegal, pues generalmente es estafada y además no lo denuncia porque lo que estaba intentando hacer era algo de dudosa reputación, por lo que además le podían acabar imputando. Claro, y también en internet ocurre que existe, digamos, un universo en el que no solo hay, digamos, productos o servicios que pueden conducir a un delito, sino también que se utiliza, por ejemplo, como escudo o como plataforma de difusión para determinados contenidos, más de tipo, no sé, cultural, como le puede haber ocurrido, por ejemplo, a Wikileaks o algo así, ¿verdad? Sí, bueno, me imagino que estás hablando de lo que son las redes anónimas, como la red Tor, se habla mucho de la Deep Web, de la Dark Web. Bueno, por puntualizarlo, la Deep Web, en realidad, hace referencia a todo el contenido que no puede ser indexado en un buscador habitual, que es dinámico, por lo cual no está disponible a través de Google, Bing, Yahoo o cualquier buscador. Realmente no implica que todo lo que hay en la Deep Web sea malo, sino en muchos casos, pues eso es contenido que se genera de manera dinámica y aparece y desaparece. Luego, dentro de esa Deep Web está lo que se conoce como la Dark Web, que es aquella que sustenta, pues, actividades totalmente, o sea, todas las actividades más turbias e ilegales que se puedan concebir, como controlando de armas, narcotráfico, explotación sexual, pederasta, o sea, pornografía infantil. Hoy en día los cuerpos y fuerzas de seguridad se han preparado para todo este tipo de delitos informáticos o que se pueden, digamos, producir a través de Internet. Es amplio por lo que estamos escuchando. Por ejemplo, llevándolo a lo que nos puede ocurrir a nosotros a través de nuestro móvil, que nos lo puedan hackear, que nos puedan espiar, que nos puedan robar, casi es más peligroso que accedan a nuestro móvil, que accedan a, pues, no sé, al dinero que puedas tener en la cartera, ¿no? Porque acceden a muchos datos que nos dejan totalmente expuestos, incluso nos llegan a pedir rescate a través de Internet. Sí, bueno, respecto a lo que hablamos, las fuerzas del cuerpo del Estado, de hecho, están centrando su actividad, para todas estas actividades ilícitas, las que hablamos, en intentar romper anónima de todas estas redes, como la red Tor, Freenet y Berboria, que son otras, I2P, que son otras redes anónimas que sustentan a dar web y respecto a los usuarios normales, o sea, a los usuarios de a pie, son ya muchos años los que íbamos viendo noticias relacionadas con incidentes de ciberseguridad y si bien hace 10 años, a lo mejor, muchos profesionales de la Fuerza del Cuerpo del Estado no manejaban este tipo de incidentes, ahora existen cuerpos especializados en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, que persiguen todo este tipo de delitos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las más habituales? Pues robo de identidades digitales, robo de cuentas, pérdida de activos económicos a través de diferentes tipos de fraude y estafa, basada en ingeniería social, muchísimos fraudes y estafas, y lo que acabas de decir respecto al secuestro, son lo que se conocen como incidentes de ransomware, que la gran masa social tuvo, a lo mejor, introdujo en su vocabulario este término en el año 2017, cuando tuvimos el famoso ataque WannaCry, que de hecho, ayer, el 12 de mayo, ayer se cumplieron 5 años de WannaCry, que además fue un día de locura. Y este era el momento en el que a lo mejor la población se enteraba de este tipo de incidentes, pero en el año 2013 íbamos viendo cómo los ciberdelincuentes rentabilizan sus ataques de esta manera. ¿Y qué debemos hacer si nos secuestran nuestros datos y nos piden un rescate? Bueno, lo que tenemos que hacer es haber tenido copias de seguridad previamente para poder reponer esos datos, o sea, restaurar esas copias de seguridad y a lo mejor no caer en el rescate de los ciberdelincuentes. Es curioso que los primeros tipos de ransomware hace años, si en algunos casos era posible recuperar la información y desmantelar el malware, con el paso del tiempo utilizan criptografías asimétricas y son software muy complejos y a no ser que tú pagues el rescate de los ciberdelincuentes es imposible, en la mayoría de los casos, recuperar la información. Por ello, hay empresas, sobre todo es curioso porque a lo mejor las grandes empresas y multinacionales, o administraciones como el CEPE, que sufrió el año pasado un ataque de este tipo, no llegan a pagar el rescate pero pierden operatividad y las pérdidas económicas van por ahí, y pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no tienen bien gestionadas sus copias de seguridad, no les queda otra que acceder al rescate. El rescate además, generalmente la cuantía, pues va en función de la criticidad de la información y del tamaño de la organización. Hay empresas las que le piden mil euros, dos mil, tres mil, hay empresas las que le piden diez mil, cincuenta mil, quinientos mil euros, todo depende del volumen de información que ha sido sustraída y de lo sensible que sea esa información, porque en algunos casos la extorsión pasa a, ya no solo para recuperar la información, sino si no la voy a filtrar para que el mundo entero la... La difunda, ¿no? Sí. Y ya para terminar, esas transacciones en ocasiones se realizan a través de criptomonedas, que son esas monedas digitales, digamos, que han llegado a alcanzar un valor tremendo, hasta de 60 mil dólares en bolsa, pero que en las últimas semanas se han devaluado de forma importante. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Bueno, a ver, las criptomonedas, la primera criptomonedas muy famosa, que los usuarios manejan, que fue el Bitcoin, llevan con nosotros ya un tiempo. De hecho, el Bitcoin desde el año 2012, ahora la gran masa social también entra en el mundo de las criptomonedas, pero con valor simplemente especulativo, para poder utilizarla como otro bien en términos de invertir como bien en bolsa. De ganar un dinerito, ¿no? Sí, exacto. Entonces, lo que está claro es que las criptomonedas, no hay detrás una autoridad regulatoria, como en las monedas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, sino que además son monedas descentralizadas, que dependen de tecnologías como el blockchain, y en algunos casos su estabilidad no está totalmente comprobada, o sea, no está totalmente garantizada, mejor dicho. Entonces, esto quiere decir que criptomonedas que puedan surgir o que puedan estar asociadas a diferentes tipos de negocios o actores que introducen estas criptomonedas en el mercado y que no tengan de una estabilidad acreditada en el tiempo, podrían suponer un peligro para quien invierta en estas criptomonedas, pero esto es algo que los usuarios son conscientes, o sea, quien invierte en un valor, sea del tipo que sea, es consciente de que puede perder ese riesgo. Sí, ese riesgo al final es el mismo que en otro tipo de valores. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, nos gustaría seguir hablando de este tema, le vamos a invitar otro día para seguir ahondando en todas estas cuestiones relacionadas con Internet, muy amplio, una amplia cuestión. Gracias, Deepak Dajwani, por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.